Bueno, os voy a enseñar ahora un vídeo controlando este robotillo, que se llama Zowie, a través de Bluetooth con la MSX VR Pocket. Me construí aquí un script, voy a subir un poco la cámara. Desde aquí, pues se controlan todos los comandos del cacharrín este. Ahora vamos a ejecutarlo. Y sale los comandos que tiene, vamos a probar alguno. Por ejemplo, estos. Ah, vale, que lo he escrito mal. Super happy. Y sale los comandos que están lejos. Aprende un poco de jugador. Dejamos la misma pantalla. Y ya dejecigamos. Y ya está listo. ¡Suscríbete! Y bueno, tiene aquí más comandos, se pueden programar... ...algoritmos de pequeñas rutinas para que el bicho este se lance comandos. Y bueno, ya podéis ver que es perfectamente posible, con uvegascript y con lo que ofrece la Pocket, poder programar o utilizar este tipo de dispositivos. Espero que os haya gustado. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!